¿Qué es el Fórum del Banano Orgánico? 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 Este auditorio de la Municipalidad Provincial de Suyana, a quien agradecemos la colaboración en la participación y el apoyo de este evento. Este auditorio ha sido prácticamente copado totalmente. Entonces eso creo que indica la gran preocupación también del sector productor del Banano Orgánico por mejorar la calidad de su producto, para mejorar su nivel competitivo y reforzar todo lo que es la asociatividad para mejoramiento de las cadenas productivas. Hubo una pregunta sobre el tema del fenómeno del niño también, sobre que ya se debería estar trabajando, o se está trabajando en toda la prevención en lo que es en los sectores rurales. Sí, bueno, eso es, lo viene trabajando el ingeniero Mario Laver y está haciendo las coordinaciones, está haciendo las gestiones. Entonces, desgraciadamente, pues, esperemos, ¿no?, que conteste el gobierno. Y hasta el momento, pues, agricultura no transfiere todos los fondos necesarios, pero yo creo que podemos hacer. A él se está haciendo un planteamiento estratégico para ver de qué manera nosotros podemos intervenir en estos puntos y zonas vulnerables de los que se está hablando. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Borrán. La verdad hecha noticia. La verdad hecha noticia. En finistas, comentarios, noticias, desde que hace el diario, la verdad hecha noticia. La verdad hecha noticia. La verdad hecha noticia.